Pocos de los 2.000 seguidores verciandos que acudieron al El Mántico podían creer en sacar un empate después de ver cómo comenzó el partido. La primera oportunidad llegó en un lanzamiento de Quique Martín que despeja a Rubio. A la media hora el 1-0 López Garay recoge un rechazo de la defensa visitante y consigue el primer tanto del partido y estrenaba su casillero en esta liga. Y poco antes de llegar al descanso el 2-0 gran pase de Carlos Vela y perfecta la definición de Braulio. Su duodécimo gol daba el premio momentáneo al mejor juego de la Unión. Todo parecía quedar claro cuando a los 8 minutos de la reanudación Oscar Arpón robaba el esférico y colocaba un tremendo zapatazo que hacía imposible la estirada de Rubio. Pero la ponferradina no se entregó y comenzó a crecer a raíz del empate señalado por el colegiado en la acción de Mario sobre Riso. Cifu anotaba el 3-1 tras recoger el rechazo de Tete y marcaba su primer gol con la camiseta de la deportiva. Y a partir de ahí a la Unión le entraron los nervios. La ponferradina comenzó a crecer y a crear ocasiones. Esta es de Riso. El premio para los bercianos llegó en los últimos minutos. En el 83 un buen pase de Fran lo transforma de manera precisa a Riso. El quinto gol en la Liga del Uruguayo. Y solo tres minutos después el 3-3 definitivo con un centro-chut de Fran que sorprende a Tete. El tercer gol del centrocampista Zamorano desató la alegría de los blanquezules ante un Salamanca que ya no pudo romper el empate en los últimos intentos. La Unión se queda en el medio de la tabla y la deportiva a tres puntos de los puestos de salvación. Y hay que asumirlo, hay que entonar el mea culpa y vuelvo a repetir que yo soy el máximo responsable y soy el principal culpable de lo que ha podido ocurrir en el terreno del juego. La grandeza de cuando parece que está todo perdido pues hasta que pita el árbitro evidentemente no hay nada decidido. Y hoy hemos dado una prueba evidente de ello.